Luis Emilio Díaz Salamanca presenta la cultura de los pueblos y las fiestas de Colombia. En agosto, nuestro destino es Sotaquirá, Boyacá, Colombia. Vive la cultura de los pueblos y las fiestas de Colombia. En agosto, nuestro destino es Sotaquirá, Boyacá, Colombia. Disfrute del encanto natural que solo los paisajes sotaquireños nos pueden ofrecer con la gran cabalgata nacional. Un recorrido por los caminos sotaquireños. El potencial productivo de nuestro municipio con la Feria Comercial Ganadera. Vive nuestra música tradicional con el concurso departamental de música campesina o carranguera. Nuestros principales productos y la gran belleza, inteligencia y destreza de la mujer con el reinado departamental lácteo. Nuestras raíces culturales y un recorrido por las principales regiones con el concurso departamental de danza folclórica. La música internacional mexicana con el Festival Nacional de Mariachis. Vive las grandes noches sotaquireñas. En agosto, disfruta de las espectaculares verbenas y los grandes conciertos gratis. El patrimonio cultural e inmaterial de la nación se vive y se disfruta a través de las principales fiestas de los pueblos de Colombia. En Sotaquirá encontramos una gran variada gastronomía, nuestros platos típicos sotaquireños, los indios sotaquireños, el queso sotaquireño, el mejor de América Latina, nuestras sopas sotaquireñas y mucho más. En los corceles de Sotaquirá, cabalgó la libertad de América. En agosto, nuestro destino es Sotaquirá, Boyacá. Los municipios de Colombia, la cultura de los pueblos y las principales fiestas de Colombia están aquí. Contáctanos 311-488-9719 y vive las fiestas de Colombia. Luis Emilio Díaz Salamanca presenta la cultura de los pueblos y las fiestas de Colombia. En agosto, nuestro destino es Sotaquirá, Boyacá, Colombia.